Quiero sugerirte que te rías, porque estamos, sobre todo a final de año, con muchas presiones, muchas tensiones, el frío del invierno, y a veces nos sentimos un poco alicaídos, un poco tensos, y no hay más que esta sonrisa alegre para cambiar inmediatamente el estado de ánimo, tu presión arterial, tu sistema inmunológico, en fin, desde luego si tienes un amigo que te hace reír, por supuesto, hazle un buen regalo en Navidad, porque son invaluables. La risa es un elemento maravilloso para estimular tu buen ánimo y para vivir sin miedo. Así que, resumiendo, encuentra un algo gracioso a lo largo del día para que no pase sin que te rías. Cada día debes reírte, si puede ser, con mucha alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!